La crisis con la delincuencia, la pobreza, escasez de suministro y por si fuera poco hay dinosaurios, digo digo, mutantes, guerra, destrucción, muerte y caos es lo que nos depara en este mundo. Leo es un joven muy humilde y que tendrá su primer día de trabajo como un soldado imperial, junto con Seth, su mejor amigo. Al iniciar su día se topa con un joven llamado Inumael, que está cargando un camión. Pero como el Leo es muy servicial, optó por ayudarlo. Antes de irse se percató de que había unas cajas a un lado y las subió al camión sin que nadie lo vea. Grave error, ya que unos contrabandistas conocidos como Head Keeper buscaban las cajas que resultan ser de contrabando. Inumael sigue con su chamba y transporta el camión con todo el cargamento, a lo que parece ser una fortaleza. Al hacer una inspección logran detectar la caja de contrabando. Al Inumael ya le cargó el chamuco, porque lo metieron preso, ya que contaba con esas cajas extrañas que tenían armas ilegales y muy poderosas. Volviendo con Leo vemos que está muy nervioso por su primer día de trabajo. Es presentado con su superior Hellman, e incluso le toca ir a cumplir con su labor, ya que les dan la orden de asistir a un lugar donde hay disturbios, por lo cual le tocará entrar en batalla en su primer día. Resulta que los contrabandistas fueron por el cargamento que es suyo y de paso sacaron a Inumael de ahí. Los maleantes se navajearon a muchos soldados y personal del lugar, escapan de ahí y se alejan de inmediato. Inumael se saca de onda ya que no sabe por qué lo sacaron, pero los contrabandistas le responden que aunque él no tenga la culpa, aún así lo iban a encerrar y tal vez le den pena de muerte. Así de este modo, él les debe una a ellos. Más tarde el escuadrón donde está Leo localiza a los criminales y empieza la batalla. Leo tiene miedo, ya que es la primera vez que está en una situación así. Los demás soldados luchan y algunos caen. Sage estaba peleando cuando es atravesado por un cuchillo y es Inumael que lo mató. Al fondo Leo observa como el joven que ayudó ese mismo día le quitó la vida a su mejor amigo, su hermano. El Head Keeper logran escapar, pero dejando atrás a uno de sus compañeros, ya que pensaron que estaba muerto. Por lo cual el superior Helman aprovecha el chance para obtener información. Los soldados imperiales se retiran. Mientras ellos están dentro de la camioneta, Leo solo puede observar el cuerpo de su mejor amigo sin vida. Esto hace que se sienta mal y de cierta manera lo motive a buscar a los responsables. Por otro lado, Inumael y los demás Head Keeper llegan a un lugar seguro. Desayunan sus sucaritas e idean un plan para seguir huyendo. En eso conocemos a una chica y su madre Gisreya que apoya su causa. Resulta que la niña tiene un virus llamado Iluminosis y este acabará con la vida de ella. Este virus le da a las personas que son irradiadas de un material que se llama el fuego frío, el cual se desconoce su origen. En este pequeño tiempo Inumael ve que los Head Keeper no son malos y pelean por sus causas que realmente son nobles, a costa de romper las leyes. Helman interroga al tipo que se quedó atrás, pero de maneras muy crueles utilizando la tortura. Lo navajea y le dio bien cabrón con los guamazos, por lo cual el hombre suelta un poco de información. Gracias a esto saben atinar por donde están ellos. Más tarde los Head Keeper tratan de escapar, ya que han sido ubicados van por túneles. Por un momento capturan a Gisreya para interrogar, pero Inumael y Chaque idean un plan para rescatarla. El plan sale bien, la logran sacar de ahí y huir de la ciudad haciendo un señuelo para distraer a los soldados imperiales. Más tarde vemos a una chica llamada Elfrit, espía en un lugar que parece ser una oficina buscando algo misterioso. El superior Helman obtiene información de la hermana de Inumael y tal parece que la usará a su beneficio. Luego Inumael y los demás siguen huyendo y dejan a Gisreya con su hija, en un lugar seguro, en el bosque. Ellos se alejan y siguen su camino ya que van a una ciudad, creo que a Coahuila, pero en el camino encuentran algo perturbador. Y al revisar ven que son un montón de cadáveres regados en el lugar, y para variar se les avería el carro. Así que no les queda de otra que ir a un pueblo cercano. Arne y Klaus se quedan a cuidar el vehículo, mientras Inumael y Chaque y Benjamín van al pueblo en búsqueda de asilo y piezas para el auto. Al llegar los habitantes del pueblo estaban teniendo una disputa, ya que uno de ellos había perdido a sus nietas. Al llegar ellos deciden ayudar al señor a encontrarlas. Inumael tiene miedo, ya que al ver tantos cadáveres no puede volver. Pero por causas del destino, él encuentra a una de las niñas y la salva de un Nahual. Al regresar con su abuelo decide que ella salió a buscar a su hermana, pero el monstruo aquel la atacó. Se juntan para ir a las ruinas de un laboratorio antiguo para ver si ahí se encuentra la otra niña. En eso iban cuando los vuelven a atacar por el chupacabras ese, pero es Inumael que lo machetea. Al no encontrar nada, decepcionados se van del lugar. Más tarde nuestros héroes se despiden y se retiran del pueblo, ya que consiguen lo que estaban buscando. Leo y uno de sus amigos Conrad van a visitar a la hermana de Inumael, llamada Cicel, sobre sus crímenes. La pobre no podía creer lo que sucedía, pero esa era la triste verdad. Leo en cierto modo dudaba sobre lo que hacía, ya que Inumael por su expediente y por demás pruebas no aparenta ser un criminal. Por otro lado, el Fritz sigue investigando sobre algo extraño, pues resulta que investigan hacia dónde se dirigen parte de los fondos de Head Keeper, ya que recordemos es una organización más grande. Ella se informa con un tipo y consigue entrar en un laboratorio super secreto. Ahí ve que tienen más monstruos en cápsulas. Visita una biblioteca donde haya informes que trabajan con el virus y luminosis, pero resulta que el dinero y ganancias de los Head Keeper es dirigido por la mujer que igual es la voz del imperio. Esta mujer es Mary Bult, que también tiene un grupo secreto llamado La Dieta. El Fritz intenta huir del sitio ya que es descubierta, pero es atrapada por un hombre misterioso. Por un momento el comandante Hellman recuerda su trágico pasado. Su padre abusaba de él y asesinó a su madre, por lo cual hizo que él se vuelva más frío y calculador, haciendo que se vengue de una manera bastante brutal. De cierta manera fue de esa manera que llegó al puesto en donde está ahora, y de cierta manera esto lo trastornó desde muy joven. Nuestra banda de chicos llega a un lugar para cambiar de ropita, utilizando a Inumael y a Chaque. Además nos enteramos que ella es hija del duque. Chaque llega a su ciudad natal junto a los demás, y va a su casa en búsqueda de información que les pueda ser útil. Mientras tanto a Inumael con su disfraz de sacerdote lo mandan a comprar unas kawamas, y por un acto de humildad no la consigue. Eso solo era para darle de regalo a uno de los jefes llamado Jade, pero al llegar ahí ve que era como una prueba. En la reunión nos enteramos que el Fritz trabajaba para ellos, y perdieron su contacto, por lo cual los mandaron a un rescate. Chaque estando en su hogar se reúne con su padre y comen unas quesadillas, pero de la nada son interrumpidos por una carta, la cual contenido hace que su padre le diga que se quede de una manera muy estricta. Resulta que su padre igual tuvo contacto con los Headkeeper, y se enteró de que los están buscando. Así que para proteger a su hija le ordena que se quede en su hogar hasta nuevo aviso. Por otra parte Leo entrega a Cicel con el comandante Hellman para que le interroguen. Sin embargo la encarcelan y Leo se encabrona porque piensa que Hellman está siendo muy drástico. Pero el mismo Hellman dice que es una carnada, ya que puede que la vayan a rescatar y así capturar a unos miembros más de Headkeeper. A fin de cuentas Leo no puede hacer nada ya que el que toma las decisiones es Hellman. Inumael, Benjamín y Arn llegan a la ciudad para su siguiente plan, y rescatar a sus espías perdidos, entre ellos el Frit. Inumael conoce a Irma, una waifu que habla mucho y que acompañaría al tipo en la misión. Mientras ellos daban una vuelta por la ciudad Inumael ve a Leo entre la gente, quien portaba una ropa de civil. Al ver eso rápidamente va a espiarlos y se entera de que los soldados imperiales saben lo que harán los Headkeeper, y planean capturarlos. En pocas palabras, una trampa, Inumael corre y los evade, solo para decirle a Irma que les avise a los demás. El joven va por Arn y por Benjamín, quienes fueron al rescate del Frit. Ellos dos llegan a un laboratorio donde la encuentran, pero igual ven que andan experimentando con más gente y con el virus y luminosis. Entre las sombras un sujeto misterioso prende una luz que irradia a las personas que usaron como experimento, y se convierten en monstruos bien feos y entre ellos el Frit también. Estos chamucos causan mucha destrucción haciendo que el ejército imperial luche con ellos, y arruinando los planes, incluyendo los de Headkeeper. Inumael corre a rescatar a Arn y a Benjamín. Ellos le dicen que las cosas esas salieron de ese lugar. Los gremlins esos siguen jodiendo en la ciudad, lo cual causa un montón de problemas. Inumael junto con los demás escapan y van a un lugar seguro, donde verían a más de Headkeeper. Al llegar ahí notan algo extraño, por lo cual Arn y Benjamín van a revisar. Pero se encuentran con la desgracia que ya se machetearon a todos ahí por Hellman. Utilizando un rayo láser hace explotar todo. Inumael e Irma se escapan del lugar y se esconden en las afueras de la ciudad en donde parece ser una ciudad abandonada. Hellman manda a sus subordinados a buscarlos y son encontrados. Ya se los iba a cargar la bruja, cuando aparece el Frit monstruo y se devora a uno de esos cabrones. Antes de morirse explota una granada haciendo que todo colapse. Por otro lado Arn y Benjamín siguen vivos, pero muy mal heridos. Analizando la situación se percatan que el caos que está sucediendo no es una coincidencia. Y debe haber algo más detrás de todo esto. Tal parece que Irma escapa, pero Inumael queda atrapado junto con Conrad. Por suerte es buena onda y se proponen en buscar una salida juntos. Como Conrad es buen pedo, le comenta que su hermana está en la capital y fue interrogada. La única manera que la dejen ir es que él se entregue. Inumael se pone bien asustado y analiza el asunto. Al seguir caminando encuentran en lo más profundo el fuego frío. Conrad e Inumael siguen caminando para buscar una salida. Al llegar a un pasaje seguro llega Hellman con Cicel, quien es apuntada con un arma. Hellman confronta a Conrad al ver que está con Inumael. Esto hace que sospeche e incluso lanzando una amenaza de muerte. Por lo cual le ordena a Conrad que mate a Inumael o si no ejecutarían a su hermana. Conrad no está de acuerdo con eso, ya que sabe que no es justo y va en contra de lo que defiende. Inumael en la desesperación le dice a Hellman que se quitaría la vida con la condición que su hermana no tenga que sufrir. Así que se arroja directamente al fuego frío. Entre las sombras el Frit Mutante sale y se carga al subordinado de Hellman. Haciendo que Cicel quede libre y lanzando a Hellman al fuego frío. Pero igual ya se los iba a joder a todos. Pero Inumael aparece y le da de plomazos a la mutante. ¿Cómo sobrevivió? Eso vale un cacahuate, ya que los defiende. Conrad huye de ahí con Cicel. Ellos llegan a un lugar seguro mientras Inumael pelea con la chupacabra Cesa. Conrad se dirigía a ayudar a Inumael. Pero él llega ahí, trayendo a la mutante. Por lo cual ellos dos se unen para machetearse a esa bruja. Luego de una ardua batalla ya los iban a fregar. Pero llega Inuma y Chake a salvarlos. Todo ya parecía tranquilo. Pero apareció Hellman. ¿Cómo sobrevivió? No lo sé. Pero ya el tipo toma como rehen a Cicel ya que la andaba torturando. Pero es atravesado por una espada y desvivido por el mismísimo Leo. Que ya no aguantaba los juegos sucios de Hellman. El Frit al borde de la muerte recupera su conciencia humana. Y le da a Inumael un colgante como una prueba física de su investigación. Y le dice que en Headkeeper hay un infiltrado que mueve los fondos por medio de la dieta. Que ellos también financian los experimentos con humanos. Y la cura del virus y luminosis. También que vayan con uno de los duques ya que él tiene la información que les puede ayudar. Esto es abrumador. Ya que dentro del imperio hay una mafia que hace juegos sucios a costa de cosas ilegales. Y crímenes. Leo igual queda abrumado por estos hechos. Lo cual hace que él junto con Conrad ayuden a los chicos ya que el imperio es corrupto. Leo vuelve a su vida como soldado y de cierta manera lo usará para conseguir información. En la mañana le pregunta a su nuevo supervisor acerca de los rumores. Pero no le dice nada. Visita a Conrad y se entera que tiene iluminosis. Debido a que se expuso al fuego frío. Leo decide ver a Fausto. Un doctor que conocieron el otro día y trabaja sobre la iluminosis. Deciden ir con él ya que puede tener información sobre los fondos que le llegan a la organización para que trabaja. Ahí Fausto acepta buscar información para ellos. Ya que se entera que en su trabajo también ha servido para los experimentos en humanos. Más tarde Leo es arrestado. Ya que se le consideró sospechoso de tener información secreta y de haberlo obtenido de manera ilegal. Al tipo lo encarcelan y lo mandan a trabajar a las minas de Guanajuato. Ahí ve de nuevo a Damián. El miembro de Headkeeper que fue torturado por Hellman. Él ya lleva un tiempo arrestado ahí. Y juntos idean un plan para escapar. Pero las cosas salen mal. Y Leo es atrapado con las manos en la masa. Por lo cual es encerrado. Gracias a un ducto de ventilación habla con una mujer que resulta ser la madre de Chake. Quien fue arrestada igual por investigar lo mismo que Leo. Inumael y los demás llegan con el hombre que les dice Alfred. Este hombre fue quien mandó a Alfred a infiltrarse en Headkeeper. Por lo cual era un doble agente. Este señor confirma a Inumael y a los demás. Que hay una persona que está moviendo todos los hilos. Y es Maribult. Que es parte de la dieta. Utilizando todo su poder han podido utilizar todos los recursos que han podido. Eso incluyendo los fondos de Headkeeper y otras cosas criminales. Todo esto para que ella pueda alzar su imperio y quitar al actual emperador. También nos dice que llegará una luz del cielo. Pero esta solo causará desgracia para la humanidad. Por lo cual harán un artefacto para que esta pueda hacerle frente a esta amenaza. Lo cabrón de todo esto es que es posible que estos infiltrados junto con Maribult. Piensen utilizar este artefacto como un arma. Toda la información deja atónitos a nuestros héroes. Pero no les queda de otra que seguir investigando y buscar completar este rompecabezas. Para que puedan buscar un modo de detener la tragedia. Más tarde la Inumael se retuerce de dolor en su cama. Y al revisarle ve que tiene iluminosis. Por haberse expuesto al fuego frío el otro día. Por otro lado Leo encuentra a Damián nuevamente. Y escapan de la prisión al puro estilo de Misión Imposible. Mientras ellos se encontraban en el subterráneo. Se encuentran con un monstruo que resulta ser Hellman que mutó. Ellos lo combaten. Y a pesar de lo difícil ellos ganan. Leo se reúne con los demás para ir a ver a Conrad. Y va a apoyarlos en la búsqueda de un artefacto que puede ser la clave para detener la crisis. Y Inumael decide infiltrarse en la fábrica de farmacéuticos. Para conseguir más información y de cierta manera cumplir con el trato que hicieron con el doctor Fausto. Más tarde Leo decide hablar con Inumael. Ya que recordemos él mató a su hermano. Más que confrontarlo quería saber qué tipo de persona era. Ya que mientras lo investigaba no tenía ningún antecedente criminal. Y todos los que lo conocían decían que era buena persona. Por lo cual no le tiene odio. Pero sí un cierto rencor. Al día siguiente empieza la operación. Leo y Arn se adentran en unas instalaciones para conseguir el artefacto. A pesar de las dificultades logran llegar. Por otro lado Inumael y Benjamín van al farmacéutico en búsqueda de información. Por un momento que Inumael busca en libros aparece el hombre que soltó a los monstruos el otro día. Que le dice que a pesar de los esfuerzos que han hecho. Lo mejor es unirse a ellos porque lo peor está comenzando. Mientras Arn y Leo escapan con el artefacto. Ven como un destello de luz destruye parte de la ciudad. El arma ha sido activada. Esta arma irradia con su luz a la gente. Y hace que muchos de ellos se conviertan en monstruos. Y que otros se deformen. Esto crea caos y destrucción. En otro lado Inumael despierta. Pero aquel viejo sale e intenta pelear con nuestro héroe. Lanzando rayos láser. Pero Inumael resiste estos ataques. Pues el colgante que tenía puesto. El mismo que le dio el Frit. Hace que la luz combinara su poder con él. Esto hace que Inumael quede macizo. Y se enfrente con el viejo ese. Él gana la pelea. Pero a costa que pierde la conciencia. Leo llega al lugar. Pero Inumael lo trata de asesinar. Esto hace que empiece una batalla muy épica. De un tajazo Leo gana. Inumael recupera la conciencia. Y se disculpa. Estando en un lecho de muerte. Leo se retira. En la ciudad un campo de fuerza se activa. Para contener el caos. Para la buena fortuna de Arn. Irma. Leo. Chaque. Están fuera de peligro. Y no quedan encerrados. La vieja Maribult. Ha ganado esta vez. Ya que ella planeó todo esto. Para que el emperador caiga. Y de esta forma ella pueda alzar su nuevo régimen. Resulta que Inumael sobrevivió junto a Benjamín. Y ellos quedaron encerrados dentro del domo. En todo el lugar encuentran a la heredera del imperio. Una pequeña bebé. Inumael la recoge. Y sigue con su camino. En búsqueda de un mejor mañana. Yo soy el Dr. E. Y tú eres sexy.